Si va a la tienda y compara el mismo producto de diferentes fabricantes, a veces es difícil determinar la mejor compra porque diferentes fabricantes ponen diferentes cantidades de su producto en sus contenedores. Pero podemos utilizar la tasa de la unidad, o el costo por unidad, para determinar cuál producto es la mejor compra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un producto A que cuesta 4 dólares con 50 centavos por 9 onzas, y el producto B cuesta 6 dólares con 24 centavos por 12 onzas. Entonces, si comparamos sus tarifas unitarias o el costo por onza, podemos determinar la mejor compra. Así que comenzaremos escribiendo la información dada como una tarifa. Así que para el producto A la tarifa es 4 dólares con 50 centavos por 9 onzas. Y para el producto B, es 6 dólares con 24 centavos por 12 onzas. Entonces, de nuevo, lo que queremos hacer es comparar las tarifas unitarias. ¿Dónde queremos saber el costo por una onza para ambos productos? Para determinar la tasa de la unidad para la marca A, tendremos que dividir tanto el denominador y el numerador por 9. Aviso 9 dividido por 9 igual 1. Y para la marca B, tendremos dividir tanto el denominador como el numerador por 12 para determinar la tasa de la unidad. Y vamos a seguir adelante y hacer esto usando la calculadora. Así que para la marca A tendremos 4.5 divididos por 9. Así que la marca A cuesta 50 centavos por onza. Y luego para la marca B tendremos 6.24 divididos por 12. Y la marca B cuesta 52 centavos por onza. Así que podemos ver que aunque la marca A tiene un paquete más pequeño, la tasa de la unidad todavía es menor y, por tanto, el producto A es la mejor compra. Y la marca B cuesta 52 centavos por onza.